Me imagino que fue un golpe duro la partida de Ronald, ¿no? Mismo ya se incorporaba a la Murga, ¿no? ¿O había sido por los anunciados por la Murga? No, ya estaba incorporado, sí. Estaba incluso, nosotros le habíamos dicho que viniera en octubre y él quería venir en septiembre. Estaba muy contento con la Murga porque fue donde empezó él. Y aparte que nunca había salido conmigo, nunca había salido con Batata. Para él era volver a su casa. Estaba re contento, ¿no? Un momento muy duro, pero bueno. Aparte de una sorpresa, imagino, ¿no? Sí, sí, sí. Fue duro, sí. Nada, una locura. No hay palabra, ¿no? De hecho, los familiares proponen que el título de Murga se ve su nombre. No sé si saben. Sí, hubo una movida en las redes que la Murga apoyó también porque consideramos que es un lindo homenaje más allá de que más lindos son los homenajes en vida, ¿no? Pero bueno, una fatalidad de esta sorpresiva. Sí. Incluso nosotros veníamos en la estructura de la Murga, lo que íbamos a hacer. Como la Murga cuando abre, habla de la aduana de años atrás, del barrio, y como que iba recorriendo así los años hasta llegar a este momento, y nombrábamos a los regulantes que habían salido, los bombistas que habían salido en la Murga, y al final se daba que un regulante de los que había salido en el año 80, que fue Ronald, en el 2020, estaba. Entonces, o sea, era algo que hablábamos de los viejos y hasta en algún momento nos encontrábamos que estaba ahí. Este, que era una cosa que había ideado Freddy, que estaba muy buena, pero bueno, lamentablemente no lo pudimos hacer. Sí, el homenaje obviamente creo que va a estar, y ya con la presencia de la 1 de noviembre, sin duda no, no vamos a acordar todos de Ronald. Obviamente, obviamente, eso sin palabras, eso, Ronald está con nosotros. Gracias.